La pelota va encortada para el Conejo, rebota Sabiola para Viu, de mete la diagonal, se va para el área, chocó contra la humanidad de Delgado y viene a cruzar Mateu, Mateu dejándola para Giacuzzi, este sale de zurdo para Juan Ignacio Sanchi Sotelo, pega la vuelta pivotea bien para Buse y va pitando habilitado Riu, mano a mano, nace el primero, se metió al área Riu, va contra Charini le dio... ¡Tapo Charini! ¡Tapo Charini! ¡Tapo Charini enorme! Lo aguantó hasta último momento, defensa de rebote ¡Gol! ¡Buse! ¡Gol! ¡Gol! ¡Defensa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Defensa! ¡Gol! ¡Gol! Entró en la medialuna, tiran a la carrera de pie derecho, la siesta de la defensa de River primero para jugar con la posición adelantada en falso y que picara el vacío habilitado Ciro Riu, fue cara a cara a encarargo a Charini lo aguantó hasta último momento el ex arquero de la gloria, tiró Riu, Charini estiró la pierna derecha y tapó, la pelota fue arriba cayó en la medialuna y todo esto que le cuento, tenía los defensores de River mirando el cielo y ahí apareció Buse, de derecha fuerte arriba, al palo segundo de Charini y metió el primero, iban tres minutos del primer tiempo Buse, pierrazo, siesta millonaria, festeja Varela, defensa uno, River cero River cometió dos errores fundamentales en la jugada primero marcó muy mal en ataque, algunos tiraron la línea adelante, otros quedaron enganchados lo aprovechó defensa para poner a Riu mano a mano con Charini a espaldas de Vega cuando tapa al arquero suplente de Barovero, los jugadores de River no pudieron componer la línea y Buse sacó un remate, colocado al ángulo, un golazo para que el ambicioso equipo de Holland pegue el primer grito 48, 47, 48, 49, 48, 50, se termina, ya miró a Vare el cronómetro, ganó y ganó defensa, y ganó defensa y justicia al anido de emoción, contenida de años de abrazo sostenido en la platea entre el abuelo, el padre, el nieto, el vecino, el de toda la vida el de aquellas tardes de defensa jugando en el ascenso el de aquellas jornadas del equipo de Florencio Varena peleando y batallando para no irse a la primera vez metropolitana y no seguir descendiendo y seguir cayendo y ladrillo o ladrillo como el que fueron metiendo en este estadio festejan la victoria ante River que le importa que es el River de suplente que le interesa hasta público del halcón bajo la lluvia que el millonario piensa en la sudamericana y que el objetivo es el mundial de club allá saludan los jugadores de Colán que hacen historia que quedarán marcados como aquella noche de la tormenta donde River por primera vez visitó el Tito Tomaguelo y cayó derrotado y sucumbió ante el halcón con defensa estos gritan que hay justicia lo ganó el local golazo de Buse perdió River ganó defensa y ganó bien terminó el partido en Supermigre Deportivo con los relatos de Nicolás Gáser Supermigre Deportivo Supermigre Deportivo